Esta es una meta alcanzada, un propósito compartido, hecho realidad por ustedes graduados y graduadas. Con mucha satisfacción le decimos a nuestro pueblo nicaragüense que estamos graduando profesionales formados integralmente. El éxito no se alcanza por la buena suerte. Cada uno debe de ser el artífice de su camino de vida. Tomar en cuenta que de los errores también se aprende. Cuidemos lo que hacemos en el trabajo. De esto depende poner un más o poner un menos. Estamos saliendo impregnados de valores y modales que nos ha formado nuestra familia, nuestro maestro y esta gran institución para involucrarnos y ser parte determinante de un mundo cada vez mejor. Siempre va a ser una gran gratificación terminar una etapa de nuestra carrera académica. Todas las experiencias que se han llevado aquí en la universidad son para quedarse en nuestra memoria. Esperamos tomar todas las cualidades que nos han brindado la una en Managua para nuestra carrera profesional. También es una gran bendición estar el día de hoy aquí porque fue una meta que me propuse y gracias a Dios la cumplí con éxito. Y quiero hacer énfasis de que lo que uno se propone lo puede cumplir. Excelente la verdad con los docentes, con todos los que estuvieron ahí en día a día, en los años, en estos cinco años de carrera, pues para qué excelente y estoy muy agradecido con todo ello. Agradecimiento a la universidad por su apoyo en todos estos cinco años de carrera, por brindarnos siempre las oportunidades. ¡Gracias!